John Silence Radio presenta El Libro Negro de Al-Sofocus The Howard Philip Lovecraft Y Martin Warnes Mis recuerdos son muy confusos. Apenas hice cuando empezó todo. Es como si en determinados momentos contemplase visiones de los años transcurridos a mi alrededor, mientras que otras veces parece que el presente se difumina en un punto aislado dentro de una palidez informe e infinita. Ni tan siquiera sea ciencia cierta cómo expresar lo sucedido. Mientras hablo, tengo la vaga sensación de que necesitaré sostener lo que voy a decir con ciertas pruebas extrañas, imposiblemente terribles. Mi propia identidad parece escabullirse. Es como si hubiese sufrido un fuerte golpe, producido quizá por el advenimiento de algún proceso monstruoso que tuvo lugar en los hechos que me acontecieron. Estos ciclos de experiencia tienen sus inicios en aquel libro carcomido. Recuerdo el lugar donde lo encontré, apenas si estaba iluminado, escondido al lado del río, cubierto de brumas por donde fluyen unas aguas negras y aceitosas. El edificio era muy viejos, las enormes estanterías atesoraban cientos de libros decrépitos que se acumulaban sin fin en habitaciones y corredores sin ventanas. Había, además, masas sin formes de volúmenes amontonados descuidadamente por el suelo, y fue en uno de estos montones donde encontré el tomo. Al principio no sabía cómo se titulaba, ya que le faltaban las primeras páginas, pero lo abrí por el final, y vi algo que enseguida llamó mi atención. Se trataba de una especie de fórmula, una pequeña lista de cosas que hacer y decir, que sonaban como algo oscuro y prohibido. Pero seguí leyendo, y descubrí ciertos párrafos en los que se mezclaban la fascinación y la repulsión, ocultos en las amarillentas páginas, antiguas y extrañas, poseedoras de los secretos del universo que yo ansiaba conocer. Era una, a ver, una guía a ciertas puertas y entradas que los magos habían soñado y musitado cuando el hombre era joven y que conducían a lugares más allá de las tres dimensiones conocidas, a regiones de extrañas vidas y materias. Durante años, los hombres no habían sabido reconocer su esencia vital, ni sabían dónde encontrarla, pero el libro era realmente antiguo. No estaba impreso, había sido escrito por la mano de algún monje loco que había comunicado a aquellas palabras latinas ciertos conocimientos prohibidos de horripilante antigüedad. Recuerdo que el viejo vendedor temblaba asustado e hizo un curioso gesto con sus manos cuando me lo llevé. Se negó a aceptar dinero por el libro, pero hasta mucho después no descubrí el porqué. Mientras me escurría por los estrechos callejones portuarios, laberintos cubiertos de bruma, tenía la vaga sensación de ser seguido por unos pies invisibles que se arrastraban tras de mí. Las casas decrépitas y antiguas que se erigían a mi alrededor parecían animadas de una vida malsana, como si una ráfaga de maligno entendimiento las hubiese animado. Sentía como si aquellas abombadas paredes y buhardillas, hechas de ladrillo y cubiertas de musgo, con redondas ventanas que parecían espiarme, tratasen de cerrarme paso y aplastarme. Aunque solo había leído una pequeña porción de los oscuros secretos que contenía el libro, antes de cerrarlo y salir con él bajo el brazo. Recuerdo con qué ansiedad leía el libro, pálido, encerrado en la habitación del ático que me servía de refugio en mis extraños descubrimientos. La enorme casona permanecía caldeada pues había salido pasada la medianoche. Creo que vivía con algún familiar, aunque los detalles son inciertos, y sé que tenía muchos sirvientes. No sé exactamente qué año era, desde entonces he conocido muchas edades y dimensiones, y mi noción del tiempo ha terminado por desvanecerse. Recuerdo el incesante gotear de la acera derretida, y mientras, me llegaba el sonido de lejanas campanas que tañían de cuando en cuando. Prestaba una atención especial al sonido de aquellas campanas, como si temiera escuchar algo muy lejano, un son extraño y especial. Y entonces se produjo una especie de golpear y arañar en la ventana abuardillada, que se abría sobre un laberinto de tejadillos. ¡A váyrax bea'gan is a váyra'gumait e' An-nish-nash-sin-nash-chada-sha-shin-e-nach-disu-izk. An-nish-nash-sha-shin-e-nash-sha-shin-e-nash-sha. Sucedió nada más acabar de pronunciar en voz alta el noveno verso de Un Conjuro Primordial, y supe aterrorizado cuál era su significado. Pues aquel que atraviesa el umbral siempre lleva una sombra consigo Y ya nunca vuelva a estar solo Yo la había invocado El libro era realmente todo lo que había sospechado Aquella noche atravesé la puerta que conduce a un abismo de tiempo y dimensiones cruzadas Y cuando el amanecer me sorprendió en el ático Descubrí en las paredes y anaqueles de la habitación Aquello que nunca antes había visto Desde entonces, el mundo no era para mí lo mismo que antes Mezclado con el presente, siempre había un poco del pasado y un poco del futuro Y todos los objetos que alguna vez me parecieron familiares Me resultaban ahora extraños bajo la nueva perspectiva que tenían mis enfebrecidos ojos Desde aquel momento, me había envuelto en un fantástico sueño Poblado de formas desconocidas, medio recordadas Y cada vez que cruzaba un nuevo umbral Me costaba más reconocer los objetos de la estrecha esfera a la que tanto tiempo había pertenecido Lo que descubrí sobre mi propio yo, nadie puede saberlo Cada vez hablaba menos y permanecía más tiempo solo Y la locura rondaba a mi alrededor Los perros me huían, pues captaban la sombra que me acompañaba Pero seguí leyendo Adentrándome en libros ocultos y prohibidos En manuscritos y fórmulas que ahora ansiaba conocer Y atravesaba puertas espaciales Y existencias y regiones Que abren más allá del universo conocido Recuerdo bien la noche que tracé los cinco círculos concéntricos de fuego en el suelo Y canté, ergido en el círculo central Aquella monstruosa letanía que invocaba al mensajero de Tartaria Las paredes se difuminaron Mientras era arrastrado por un tenebroso viento A través de abismos fantasmagóricos y grises En los que relucían a infinidad de metros por debajo de mí Los picos crueles de desconocidas montañas Después hubo un momento de total oscuridad Y luego la luz de millones de estrellas Que dibujaban extrañas constelaciones Vinieron sobre mí Por fin descubrí una verdosa llanura en la lejanía Debajo de mí Y vislumbré las empinadas torres de una ciudad Cuya mampostería es totalmente ajena a la tierra Según me iba acercando a la ciudad Distinguí un enorme edificio hecho a base de piedras En mitad de un paraje desolado Y sentí que el miedo se apoderaba de mí Atenazándome Grité debatiéndome aterrorizado Y después de un lapsus de oscuridad Me encontré de nuevo en mi guardilla Tirado en el suelo sobre los cinco círculos concéntricos de fuego El vagabundeo de aquella noche No había sido más fantástico que los de muchas otras Pero había sentido más terror Debido a la certeza de saber que me había acercado más A aquellos abismos y mundos exteriores Desde entonces Fui más cauteloso con mis conjuros Pues no quería perderme Separarme de mi cuerpo Del mundo Y vagar por abismos desconocidos De los que jamás podría volver De cualquier forma Y en la situación en la que me encontraba Mi capacidad para reconocer los objetos y escenas normales Iba desapareciendo poco a poco Según adquiría nuevos conocimientos Haciendo que mi visión de la realidad Se tornase inexacta Geométrica Y distorsionada Mi sentido del oído también se vio afectado El tañido de las distantes campanas me parecía más luminoso Terroríficamente etéreo Como si el son me regase a través de extraños golfos y lejanas regiones Donde las almas atormentadas gritan eternamente su pena y dolor Según pasaban los días Me iba alejando más y más de lo que me rodeaba Los eones se separaban de los cánones terrestres Ocultándose entre lo innominable El tiempo se convirtió en algo incierto Y mis recuerdos de acontecimientos y gentes que había conocido antes de adquirir el libro Se desvanecieron en una neblina de irrealidad Recuerdo la primera vez que escuché las voces Voces inhumanas Sibilinas Que parecían provenir de las regiones más exteriores del tenebroso espacio Donde seres amorfos Se inclinaban y bailaban Ante un ídolo fétido y monstruoso Creado por el devenir infinito de los siglos Con el advenimiento de estas voces Comencé a tener unos sueños de espantosa intensidad Pesadillas mortales En las que soles negros y verdes Brillaban sobre grotescos monolitos Y ciudades malignas que se elevan Torre sobre torre Como queriendo escapar de sus condicionantes terrestres Pero todos estos sueños y pesadillas No eran nada comparados Con el terrorífico coloso Que más tarde emergió de mi conciencia Incluso ahora me es imposible recordar aquel horror En toda su magnitud Pero cuando pienso en ello Siento una sensación de vastedad De una enormidad desconocida Y veo tentáculos que ondulan y se contraen Como si estuviesen dotados de inteligencia propia Y de una maligna vileza Y alrededor del coloso Danzaban monstruosidades deformes Cuyas voces entonaban un canto salvaje Y cacofónico Y de una maligna vileza I de una momenta comilla Y de una bandera Y de una manzana Y de una maligna vileza Y de unaknita Y de una maligna vileza Y de una maligna Estos horrores me acompañaban siempre al igual que la sombra del más allá, y aún así continuaba estudiando los libros y manuscritos y seguía atravesando las oscuras puertas que conducen a desconocidas dimensiones, donde unos seres tenebrosos me instruían en artes tan infernales, que incluso la más prosaica de las mentes sería incapaz de soportar. Recuerdo la forma en que descubrí el título del libro. La noche estaba muy avanzada y yo ojeaba las polvorientas páginas, cuando descubrí un párrafo que arrojó cierta luz sobre el origen del misterioso volumen. Yarlath Ozeb, reina en Sharnath, más allá del espacio y del tiempo, sumido en las sombras de su palacio de Ébano, Espera su segundo advenimiento, y en compañía de sus siervos y acólitos, celebra impíos festines en lo más profundo de la noche. Que nadie se interponga con conjuros y encantamientos que no le concierne, pues quedaría atrapado sin remedio. Que cuide el ignorante, lo dice el libro negro, pues terrible es en verdad la ira de Injarlath Ozeb. Yo ya había encontrado referencias al libro negro en secretos manuscritos. Este legendario tomo fue escrito hace siglos por el gran hechicero Alsofocus, que vivía en las tierras de Aeron Hill, antes de que los antiguos hombres dieran sus primeros pasos inseguros sobre la tierra. El misterio había quedado aclarado, realmente me hallaba ante el blasfemo libro negro. Con este conocimiento, comencé a devorar verazmente todas las enseñanzas que contenía el volumen. Aprendí fórmulas para ocultar, invocar y crear seres, y me sentía poderoso por el dominio de tales fuerzas. Descubrí nuevas entradas y puertas, los demonios de las más oscuras regiones estaban bajo mi poder, pero aún había barreras que no podía atravesar. Los negros abismos del espacio que se extienden más allá de Formahout, donde el horror último acecha, rodeado de sibilantes blasfemias más viejas que las estrellas. Brucé, en el de ver mis misterios, de Lufvind Frinn, y en kill the gods, de Comte d'Erlet, en busca de más antiguos secretos, pero todos aquellos misterios primigenios, eran nada comparados con las enseñanzas que contenía el esotérico libro negro. Este volumen mostraba ciertos encantamientos, de tan terrible poder, que incluso el mismísimo Al-Hasred habría temblado ante su sola contemplación. La llamada de Boromir, los oscuros secretos del trapezo aedro resplandeciente, aquella ventana abierta al espacio y al tiempo, y la invocación de K'tulu desde su palacio oceánico, la acuática ciudad de Arrilié, todos aquellos secretos estaban allí guardados, esperando al valiente, o el loco que fuera lo suficientemente temerario para utilizarlos. Me hallaba en la cima de mi poder, el tiempo se expandía o se contraía a mi voluntad, y el universo no encerraba ningún secreto que yo no conociese. Mis ataduras con los acontecimientos mundanos se quebraron a causa de mis estudios secretos, y mi poder se hizo tan grande, que llegué a intentar, imposible, el paso de la última y terrorífica puerta, el umbral que se abre a los oscuros secretos del más allá, donde los primigenios aguardan prisioneros, planeando su próximo retorno a la tierra, de la cual fueron expulsados por los dioses antiguos. John Silence Radio Mis ataduras con los acontecimientos mundanos se quebraron a causa de mis estudios secretos, y mi poder se hizo tan grande, que llegué a intentar, imposible, el paso de la última y terrorífica puerta, el umbral que se abre a los oscuros secretos del más allá, donde los primigenios aguardan prisioneros, prisioneros, planeando su próximo retorno a la tierra, de la cual fueron expulsados por los dioses antiguos. Lleno de vanidad, supuse que yo, una diminuta mota de polvo en mitad de un vasto cosmos de tiempo, podría atravesar los negros abismos del espacio, que se extienden más allá de las estrellas, donde reina la anarquía y el caos. Volver con la mente intacta y libre de los horrores de cientos de eones de antigüedad que allí moran. De nuevo trasé los cinco círculos concéntricos sobre el suelo, y me situé en el centro, invocando a los poderes inimaginables con un hechizo tan inconcebiblemente terrible, que mis manos temblaban mientras hacía los misteriosos signos y símbolos. Las paredes se disolvieron y un poderoso viento oscuro me arrastró a través de abismos sin fondo y grises regiones de materia infurme. Viajaba más rápido que el pensamiento, pasando sobre planetas sin luz y desconocidas regiones que bullían a inconmensurable distancia. Las estrellas discurrían con tanta rapidez que parecían regueros de luz entremezclándose en el espacio, haces luminosos resaltando contra la oscuridad, etérea, más negra que las fabulosas profundidades de Shonk. Transcurrió un minuto o un siglo y aún seguía volando vertiginosamente. Las estrellas escaseaban cada vez más, agrupadas en montoncitos, parecían buscar compañía en toda aquella desolación. Todo lo demás permanecía igual. Me sentía terriblemente solo en aquel viaje, colgando suspendido en el espacio y el tiempo, como si no avanzase, aunque la velocidad debía ser increíble y mi espíritu se revelaba ante la soledad horrible, la quietud y el silencio de la nada. Era como un hombre sepultado en vida en un sepulcro inmenso y oscuro. Pasaron los eones y vi cómo se desvanecía el último grupo de estrellas, las últimas luces en un espacio milenario. Más allá no había nada excepto una oscuridad impenetrable. Era el fin del universo. De nuevo volví a gritar horrorizado. Más en vano, mi búsqueda interminable siguió a través de corredores silenciosos y muertos. Continué viajando durante una eternidad interminable y nada cambiaba excepto el ritmo de los látidos de mi corazón. Y entonces empezó a hacerse visible una tenue luz verdosa. Había pasado a través de una ausencia de tiempo y materia. Había atravesado el limbo. Ahora me encontraba más allá del universo, a inconcebible distancia del cosmos conocido. Había cruzado el último umbral, la última puerta que se abría al olvido. Delante brillaban los dos soles de mis visiones, entre los que fui conducido a lo que ahora parecía una velocidad lentísima. Alrededor de estos prodigios de colores negros y verdes rotaba un solo planeta y adiviné su nombre. Shamot. Floté suavemente alrededor de esta negra esfera y mientras me aproximaba pude contemplar la verdosa llanura que se extendía debajo de mí, sobre la que descansaba la gigantesca y laberíntica ciudad de mis primeras pesadillas y que parecía deforme y desproporcionada bajo la luz antinatural. Fui guiado sobre los tejados de la muerta ciudad, contemplando los desvencijados muros y erosionados pilares que resaltaban como cuchillos contra la oscura línea del cielo. No se movía nada, pero tenía la sensación de que allí habitaba algo vivo, un cerco rompido y lleno de maldad que conocía mi presencia. Mientras descendía a la ciudad, recobré mis sentidos físicos, sentí frío, un frío helador y mis dedos estaban entumecidos. Descendía al borde de un espacio abierto en cuyo centro se levantaba un gigantesco edificio con una puerta enorme y abovedada que bostezaba tenebrosa como las fauces de algún terrible animal primigenio. De este edificio emanaba un aura de palpable malevolencia y me quedé petrificado por la sensación de terror y desesperación que me invadió y mientras permanecía inmóvil ante el monstruoso edificio, recordé aquel pequeño párrafo del libro negro. En un espacio abierto en el centro de la ciudad se yerga el palacio de Yarlathothep. Aquí se pueden aprender todos los secretos, aunque el precio de tales conocimientos es verdaderamente horrible. Supe sin ningún género de dudas que aquel era el cubil del taimado en Yarlathothep. Aunque el pensamiento de entrar en aquella estructura me asqueaba, caminé descuidadamente atravesando la puerta como si una mente que no era la mía guiara mis piernas. Atravesé aquel enorme portalón metiéndome en una oscuridad tan profunda como la que había soportado en mi largo viaje espacial. Poco a poco, la impenetrable oscuridad fue dando paso a la verdosa luz que iluminaba la superficie del planeta y en aquella tétrica luminosidad contemplé lo que nadie, que nadie debería ver nunca. Me hallaba en una larga sala abovedada sostenida por pilares de ébano. A ambos lados se delineaban unas criaturas con forma de pesadilla. Allí estaba Gnum y Anubis con cabeza de zorro y Tavaret, la madre horriblemente obesa. Grotescos seres encorvados, espiando y tenebrosas existencias que me observaban con malignidad. Entre todas estas criaturas amorfas e infernales, mi cuerpo luchaba contra mi alma. Unas garras me tomaron por brazos y piernas y mi estómago se revolvió de asco ante el contacto de la carne putrefacta. El aire estaba lleno de gritos y aullidos mientras las figuras danzaban con obscenidad a mi alrededor, delitándose en un ritual blasfemo y depravado. Y al final de la enorme sala, perdido en la distancia, se ocultaba el horror último, el terrible coloso negro de mis visiones, el amo del palacio, y arlazo Zeb. El primigenio me observó atentamente, su mirada quemaba mis entrañas, llenándome de un horror tan espantoso que cerré los ojos para evitar aquella visión de infinita maldad. novela. paquete a la el Bajo aquella mirada, mi ser se contrajo, desvaneciéndose como si estuviese siendo absorbido por una fuerza irresistible. Perdí la poca identidad que me quedaba, mis poderes necrománticos que, ahora lo sabía, no eran nada comparados con los delhabitantes de este oscuro mundo, y finalmente desaparecieron, perdiéndose en el ignoto universo para no ser jamás recuperados. Bajo aquella mirada, mi mente y mi alma se llenaban de un espanto aterrador. No podía hacer nada mientras él absorbía mi existencia, quitándome la vida a poco, a poco. La desesperación hizo presa en mí, pero estaba indefenso, y era incapaz de hacer frente a la irresistible fuerza que me apresaba. Apenas sin sentirlo, algo se iba esfumando de mi ser, algo insustancial pero totalmente necesario para mi futura existencia. No podía hacer nada, había ido demasiado lejos, y ahora estaba pagando el error. Mi visión se nubló con miles de rayos. Imágenes de mi casa y mi familia flotaban ante mis ojos, y luego se desvanecían como si nunca hubiesen existido. Y entonces, lentamente, sentí cómo cambiaba, disolviéndome en la no existencia. Me elevé sin cuerpo, escurriéndome sobre las cabezas de aquella hueste de pesadilla, a través de la fría mampostería de piedra de aquel palacio que ya no era un obstáculo para mi avance, hasta que salía la diabólica luz verdosa de la superficie del planeta. No estaba vivo ni muerto, aunque la muerte hubiese sido mucho mejor. La ciudad se desparramaba debajo de mí, mostrándome todo su esplendor y malignidad, y sobre aquel tétrico edificio que era el palacio de Njarlathotep, vi una masa amorfa que salía, extendiéndose por toda la ciudad. Se fue agrandando poco a poco, hasta que ocultó la ciudad de mi vista, y cuando había cubierto toda la región que podía contemplar, se contrajo de nuevo, transformándose en el negro coloso de mis visiones. Comencé a temblar, aterrorizado, pero según me iba alejando de la ciudad, ganando altura, la escena se fue reduciendo de tamaño y contemplé la escena con un poco menos de miedo. Poco a poco, la masa de la tierra que se extendía debajo de mí fue tomando el aspecto de una esfera mientras me alejaba, introduciéndome en las negras profundidades del espacio. Colgando sin sentido mientras nada se movía a mi alrededor o en las regiones del primigenio, me aterrorizaba pensar en el último acto del drama que yo había desotado. De la superficie del planeta surgió un rayo de luz o energía que cruzó el espacio, perdiéndose en su infinidad, dirigiéndose, estaba seguro, al planeta que me había visto crecer. A partir de entonces todo estuvo en calma y quedé totalmente solo en aquel universo más allá de las estrellas. Mis recuerdos se desvanecían. Pronto no me quedaría ninguna memoria de mi pasado. Pronto todos los vestigios de mi humanidad se esfumarían. Y mientras permanecía suspendido en el espacio y el tiempo por toda la eternidad, sentía algo difícil de explicar. Una sensación de paz, de una paz que ni la muerte podría dar, aunque esa paz era perturbada por un recuerdo, un recuerdo que yo esperaba que pronto se borrase de mi mente. No recuerdo cómo sabía esto, pero estaba más seguro de ello que de mi propia existencia. Yarlath Ozeb ya no volvería a pisar la superficie de Sharnoth. Jamás se reuniría con su corte en aquel enorme palacio negro, pues aquel rayo de luz que viajaba en el espacio tenebroso llevaba consigo algo más. Era una pequeña buhardilla, débilmente iluminada. Un cuerpo se estiraba poniéndose en pie. Sus ojos eran dos trozos de carbón al rojo, y una diabólica sonrisa cruzaba su rostro. Y mientras observaba los tejadillos de la ciudad a través de la pequeña ventana, sus brazos se elevaron en un gesto de triunfo. Había atravesado las barreras creadas por los dioses antiguos. Estaba libre, libre para caminar por la tierra una vez más. Libre para manejar la mente de los hombres y esclavizar sus almas. Era aquel al que yo había dado la oportunidad de escapar. Yo que, a causa de mis ansias de poder, le había procurado los medios para volver a la tierra. Yarlath Ozeb caminaría por la tierra con la forma de un hombre, pues cuando me robó mis recuerdos y mi ser, también retuvo mi aspecto físico. En mi cuerpo moraba ahora la esencia inmortal de Yarlath Ozeb, el Terrible. ¡Gracias! Gracias.